hola amigos de bricover hoy nos vemos aquí en otro vídeo esta vez os vamos a enseñar cómo hacer un comedero o bebedero para pájaros es muy fácil y muy rápido primero vamos a utilizar pues maderas recicladas maderas de palet que cortaremos con la sierra de calar vale utilizaremos también alambre plastificado el que se hace servir para los tendederos de ropa por ejemplo utilizaremos vástagos de madera tirafondos unas tenazas para cortar y doblar el alambre medio coco esto en el caso de que sea un comedero podéis utilizar cualquier otro recipiente en el caso de que sea un bebedero pues la punta de un bebedero estos de plásticos para pájaros que lo venden en cualquier bazar y luego como recipiente una botella en principio utilizaremos una de estas tipo de botella de leche de acuerdo para hacer más rápido este brico rapid hay algunos trabajos que ya los omito porque en otros vídeos ya os enseñado cómo se hacen si queréis podéis verlos como por ejemplo cortar con la sierra de calar la madera vale cortaremos este trozo que será el principal recto por aquí ya 45 grados por aquí para poner luego un tejadillo y que no se moje entonces cortaremos un tejadillo que esto irá montado así y la base que lo lo que haremos será como ya habéis visto en otros vídeos también es hacer los agujeros para los vástagos con una broca de madera del 10 e introducirlos con cola blanca vale y ésta será la base que pondremos así que es donde los pájaros se pondrán antes de comer vale lo que vamos a hacer va a ser poner los alambres plastificados vamos a hacer unos agujeros con una broca del 3 de madera los pasaremos y simplemente los doblaremos hacia afuera vale y nos va a quedar una anilla más pequeña y otra más grande para introducir la botella de esta manera todo esto son materiales reciclados vale esta madera pues encontrada en un contenedor la botella reutilizada el alambre son trozos que quedaban entonces lo que vamos a hacer va a ser poner en la base vamos a poner en esta ocasión el coco con una arandela queda fijado y ahora lo que vamos a hacer va a ser unir la base con la madera principal vale lo vamos a hacer con un par de tirafondos simplemente ponemos el tirafondo en la punta imantada hasta que salga un poquito ponemos el otro y cuando ya sale un poquito lo encaramos perfecto y los unimos vale ya lo tenemos ponemos la botella que va a hacer la botella va a quedar el nivel más bajo que el coco vale el nivel de la boca de la botella queda más bajo que el coco entonces será como un depósito que conforme vayan comiendo o bebiendo va a ir bajando y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el tejadillo con un par de tirafondos más y otro por aquí nos encaramos vale perfecto pues ya lo tenemos terminado como podéis ver ha quedado súper bien fijaros así de sencillo lo colocaremos en un sitio de nuestro jardín o de nuestra terraza para que ellos puedan venir a comer o a beber en el caso de que querramos poner bebida pondremos un recipiente en lugar del coco ponemos un recipiente esta vez no podemos agujerearlo sino que lo tendremos que pegar con cola de acuerdo pues hasta aquí el brico rapid y nada pediros que os suscribáis y que me deis un like muchas gracias 10 y y y y y ¡Gracias!